No hay nadie que nos destruya Nosotros somos los cracks Nadie nos puede parar Buya, buya No hay nadie que nos destruya Quedamos siete y viene la tormenta Llevo grosa y MP40 Mis palas revientan, la presión aumenta Suelto una descarga de palas violentas De nadie se escapa, de mi lanza papa Yo soy un héroe sin capas Te robo el look, porque eres un nook Aquí no te sirven tus muros negros No uso defecto preciso en mirar Corro y le planto una mina Cuando reviente en la esquina, mi bala asesina Porque esto ya siempre termina Buya, buya No hay nadie que nos destruya Buya, buya No hay nadie que nos destruya Nosotros somos los cracks Nadie nos puede parar Buya, buya No hay nadie que nos destruya En nuestro plan todo